A continuación, les muestro los materiales necesarios para hacer la dobladora de zig zag. Estos son ángulos, soleras, redondo de pulgada, tubo de pulgada, cuadrados de media, soleras de un octavo, un perno de automotriz de los pistones, que en muchos talleres ya son chatarra, ya es material de desuso. Un extremo, extremos de amortiguadores, un extremo superior y un extremo inferior, unos pedazos de acero redondo de 9.16, debemos de buscar uno que nos de exactamente la medida del buje. Exactamente la medida, ahorita está entrando justo porque tiene una rebaba creo, pero debe entrar sin problema, vean. Debe entrar sin problema y salir igualmente sin problema, que permita libre giro. Entonces, es un buje de pistón, un pedazo de acero de la medida interior del pistón, dos partes, la parte superior de, la parte inferior y superior de un amortiguador. La parte más gruesa, es para la parte de abajo, una tuerca de 14 milímetros para este, una cabeza de tornillo allen para soldárselo arriba, un tornillo de 3 octavos con tuerca para ponérselo de tope a la palanca, un cuadrado, un cuadrado de 5 octavos con un pedazo de, con la parte de, para hacer un barreno y soldarlo, un ángulo para hacer una caja para este y dos tornillos de 5, de 8 milímetros con su, perdón, una depresión. Estos son los materiales necesarios para elaborar nuestra dobladora de zig zag. Por ahí, vamos a compartir el video con mayores detalles, medidas y más información en un video. Pero este video será exclusivo para miembros, para personas que apoyen el canal económicamente con un pequeño donativo y yo, en cambio, les retribuya dándoles material exclusivo. Entonces, este video, les muestro a grandes rasgos todo el material, ya si les interesa ver detalles de su fabricación, los invito a que se unan como miembros al canal. En las partes videos del video aparecen varios botoncitos, el que aparece es suscribirse, unirte como miembro, apoyar el canal, compartir clip. Ahí está el que es unirse como miembro. Ahí ya le dan clip y hay que, se abre una ventana donde hay que dar una, cierta información de una tarjeta de crédito o débito, para que ahí se haga el cargo mensual del donativo que ustedes quieran. El mínimo creo que son 50 pesos mexicanos o 2 dólares. Esto es durante el tiempo que ustedes quieran y durante, o sea, si un día por alguna razón no hay saldo, no pasa nada, simplemente no se aplica el cargo, pero no pasa nada. Entonces, esperando a alguien que le interese se motive y mi meta es llegar a 100 miembros. Ahorita tengo, creo que nomás 2. Entonces, de este modo voy a incentivar a que se unan, haciéndoles videos exclusivos y súper explícitos sobre los temas que compartan en el video. A ver si así se animan y tengan por seguro que quien se anime, su apoyo, grande o pequeño, será bien aprovechado y de mucha utilidad para gente que ni conocemos. Pero les va a llegar información y videos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Les comentaba, que para calibrar nuestra máquina, debemos hacer un zig zag. Y ya que lo tengamos hecho, con una regla, debemos de verificar la escuadra y calibrarla. Vean. Ahí está calibrada. Eso se debe hacer en ambas escuadras. Y ya con eso, la posicionamos, la ponemos y vemos hasta donde topa. Y como ya topa hasta ahí, allí es donde vamos a apretar nuestro regulador de doblez. Bien apretado. Bien apretado, para que no se mueva y aguante los golpeteos. Para eso llevo ahí, por ahí una ranurita. Y se supone que yo ya, al estar trabajando, pongo mi varilla. Y al llegar al tope, debo dejar de hacer presión. A ver qué les parece. A ver qué les parece.